Y en la región de O'Higgins, el presidente Sebastián Piñera encabezó la ceremonia de lanzamiento de la Estrategia Nacional de Energía, donde se destacó el rol de la energía sustentable. Bueno, allí se encuentra nuestra periodista Caterin Ibañez, que nos va a contar los detalles de toda esta presentación, larga presentación. ¿Cómo estás, Caterin? ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas tardes. Estamos justamente en la comuna de Machalí. El presidente de la República se trasladó hasta la central hidroeléctrica Chacalles. Claro, para anunciar la estrategia energética para los próximos años, que incluye seis prioridades esenciales que apuntan principalmente a tener una mayor producción de megawatts para poder así darle un bienestar no solo a los privados, a los públicos, sino que también a las personas. Dentro de las prioridades, donde además participaron diversos personajes que están vinculados, por supuesto, con el tema energético, también autoridades, se mencionó, por ejemplo, que va a haber un plan de gobierno para hacer una clara directriz con la eficiencia energética. Esto quiere decir crear una cultura, una conciencia para que la gente efectivamente pueda usar de mejor manera la energía. Y se va a partir por casa, en el caso de los edificios públicos, donde a contar del viernes en Valparaíso se va a lanzar todo un programa para utilizar mejor la energía. Dentro de los otros seis pilares está también utilizar a largo plazo, por ejemplo, las energías renovables no convencionales, la eólica, la solar, de otro tipo. Y se van a hacer incentivos justamente y licitaciones para que puedan ser utilizadas. También se pone enfoque en la transmisión. Sabemos que el sistema interconectado central nos ha dado algunos problemas, principalmente por los apagones que hemos conocido. Y la idea, entonces, es hacer una verdadera carretera que permita unir de manera energética a todo el país. A esto, además, se suma, por ejemplo, también el hecho de poder interconectarse, no solo en las regiones del país, sino que también con las regiones de Sudamérica, y hacer un mercado eléctrico más competitivo. Eso quiere decir que nuevos actores ingresen a este sistema para que, entonces, haya mejores oportunidades para los consumidores. Vamos a revisar palabras del presidente de la República respecto a esta verdadera línea de conexión, porque, claro, uno de los problemas que preocupan a la gente tiene que ver con estos apagones que se han producido en el último tiempo y que son justamente por la debilidad que tienen los sistemas interconectados. Revisemos lo que dijo el presidente en este sentido. Nuestro sistema de transmisión hoy día es frágil, es vulnerable. No hemos hecho las inversiones que debíamos hacer. Y podemos encontrarnos con la paradoja que, teniendo la energía, no tenemos los mecanismos de transmisión para llevar esa energía donde se la requiere. Y por esa razón, el componente de la transmisión es el quinto pilar fundamental en esta Estrategia Nacional de Energía. Vamos a construir una carretera pública en materia de electricidad, de forma tal que las decisiones se tomen pensando no solamente en el interés particular de las empresas, sino que pensando y en forma global en el interés del país. Cinco puntos les mencioné yo. Y el sexto tiene que ver con un tema más bien polémico, las energías hidroeléctricas. Bien sabemos que hay grupos ambientalistas que se han opuesto principalmente a algunos proyectos emblemáticos. Es, por ejemplo, lo que tiene que ver con Hidroaicén. Y claro, la aspiración del gobierno es poder también trabajar en ello por la gran cantidad de agua que existe y el potencial hidroeléctrico que hay en el país a juicio de las autoridades. Por ello, entonces, sé que el presidente también se refirió a esto como una de las prioridades dentro de la Estrategia para los siguientes años. ¿Qué país tiene regiones como Coquimbo, Los Lagos, Aysén, Magallanes, en que el viento sopla permanentemente? Chile. Y por tanto, el potencial que tiene Chile para transformarse en una potencia en materia de energías limpias, renovables, tenemos que aprovecharlo de verdad y no solamente en las palabras. Y por eso, un segundo pilar de nuestra estrategia es dar un gran salto adelante en materia de energías limpias y renovables. Si bien el gobierno, este interés de potenciar la energía hidroeléctrica va de la mano también, de que sea sustentable con el medio ambiente y de proteger ciertos entornos naturales, de todas maneras, eso siempre ha producido algunos rasquemores, principalmente en los sectores medioambientalistas. Quienes sí están de acuerdo con esta decisión y principalmente con este tema hidroeléctrico son los que están ligados justamente a este sector. Revisamos palabras de representantes, tanto de la empresa vinculada a la energía eléctrica, Enércice, y también de la SUFOFA. Y el crecimiento se construye con disponibilidad de energía que, tal como lo dijo el presidente, tiene que ser económica, limpia y segura. ¿Es tranquilizado? Por cierto que sí, yo creo que es muy grato poder escuchar de parte de la principal autoridad del país la prioridad que tiene el desarrollo de este sector. ¿Y la prioridad que se le da a las hidroeléctricas como la toman ustedes como sector? También, es muy importante porque es la gran reserva que Chile tiene para generar energía limpia, segura y competitiva. Yo creo que los anuncios que ha hecho el presidente de la República en el día de hoy son muy importantes para el futuro de Chile. La energía no se consigue de un día para otro, no podemos ir a un supermercado a comprar centrales eléctricas. Esto requiere proyectos de largo plazo y por tanto tener una mirada de aquí al año 2030 creo que es un gran avance. Para los empresarios es una señal importante principalmente porque hay varias inversiones de centrales hidroeléctricas que están detenidas justamente por los recursos que han interpuesto diversos grupos ambientalistas. Por lo tanto el hecho de que sea una prioridad de gobierno para ellos es un punto positivo. Mencionarles antes del cierre que el ministro Rodrigo Álvarez, ministro de Energía, estuvo presente también en esta actividad. Se fue cuando hablaba el presidente de la República sin emitir ningún tipo de declaraciones y en este momento va rumbo a Aysén, como sabemos el presidente lo ha mandatado para liderar las conversaciones y explicar la propuesta que plantea el gobierno ante el conflicto que se genera ahí en la región de Aysén. Germán. Muy bien, Caterina. Y por supuesto también vamos a estar atentos a la llegada del ministro de Energía y a la región de Aysén. Y respecto al tema que estabas tocando y tratando en este despacho vamos a seguir muy atentos. De hecho más adelante tenemos una entrevista también relacionada con eso. Así que seguimos en contacto. Que estés bien, Caterina. Chao, buenas tardes.